Diputado Lavaña. Gracias, diputado, por el tiempo. No, era simplemente para... Ya que estamos pidiendo minutos de silencio, sería bueno que pidamos un minuto de silencio por todas las víctimas que día a día son víctimas de delitos o asesinatos. Me parece que no sólo quedarnos en dos casos puntuales, sino por todos los que son las víctimas. Gracias, señor diputado. Un minuto de silencio por las víctimas. Gracias. Gracias, señor diputado.